Aquí me tienes Llorando cantinero Sufriendo penas Por un nuevo amor Hace unos días Una mujer hermosa Con sus besos Me robó el corazón Aquí me tienes Y vengo a refugiarme Pues ya no encuentro Ni con quien platicar Y mis amigos En vez de consolarme De mi se burlan Cuando me ven llorar La llené de besos Me metí en su cuerpo Le quité la ropa Y la hice mujer Y después de amarla En poquito tiempo Se alejó en silencio Y no la he vuelto a ver Joven jurado No cabe duda Que eres un cabrón Ay, 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 ay Aquí me tienes Llorando cantinero Sufriendo penas Por un nuevo amor Hace unos días Una mujer hermosa Con sus besos Me robó el corazón Aquí me tienes Y vengo a refugiarme Pues ya no encuentro Ni con quien platicar Y mis amigos En vez de consolarme De mi se burlan Cuando me ven llorar La llené de besos Me metí en su cuerpo Le quité la ropa Y la hice mujer Y después de amarla En poquito tiempo Se alejó en silencio Y no la he vuelto a ver A mí me gusta cantar Cuando tengo que decir Yo canto por disipar Cuando tengo que sentir A mí me gusta cantar Cuando tengo que decir Yo canto por disipar Cuando tengo que sentir La tierra caliente nos da Este mundo sin igual La tierra caliente En sus modos de gozar La tierra caliente nos da Este mundo sin igual La tierra caliente En sus modos de gozar En sus modos de gozar Guerrero esta es mi región, sus mujeres son de honor Que roban el corazón y lo pagan con amor Guerrero esta es mi región, sus mujeres son de honor Que roban el corazón y lo pagan con amor Tierra caliente nos da, es un mundo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, es un mundo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar A mi compa Jessy Hernández, puro tierra caliente music ¡Échale! ¡Qué bonita es esta mujer! No me canso de admirar Pues ella se hace querer por su modo de bailar ¡Qué bonita es esta mujer! No me canso de admirar Pues ella se hace querer por su modo de bailar Tierra caliente nos da, es un mundo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, es un mundo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar Tierra caliente nos da, es un mundo sin igual Tierra caliente nos da, es un mundo sin igual En sus modos de gozar ¡Qué bonita es esta mujer! ¡Qué bonita es esta mujer! ¡Qué bonita es esta mujer! Y en sus modos de gozar Me gusta que me pegas tu frente con mi frente Me gusta que me besas así muy diferente Me gusta que tus piernas se rozan con las mías Me gusta que me haces el amor todos los días Te gusta que yo te haga mil carices Te gusta que yo siempre te desvista Te gusta que te tenga yo en mis brazos Y me gusta chiquitita tu cuerpazo No sabes lo que me haces muñequita Te gusta que me coma tu boquita También tú me contestas con tu boca Y al mirarte desnuda me provocas Me gusta que me pegas tu frente con mi frente Me gusta que me besas así muy diferente Me gusta que tus piernas se rozan con las mías Me gusta que me haces el amor todos los días Te gusta que yo te haga mil carices Te gusta que yo siempre te desvista Te gusta que te tenga yo en mis brazos Y me gusta chiquitita tu cuerpazo No sabes lo que me haces muñequita Te gusta que me coma tu boquita También tú me contestas con tu boca Y al mirarte desnuda me provocas Y al mirarte desnuda me provocas Y al mirarte desnuda me provocas Me gusta jalar la banda, cuando me encuentro contento, festejando algún buen calé, o con viejas pa' que les cuento, me gusta vivir la vida, siempre alegre al cien por ciento. De los vicios tengo todos, del más bueno hasta el más malo, te verás un trabajador, y a veces se encontré a bando, el que no arriesga no gana, lo tengo bien comprobado. Nunca me ha gustado el pleito, pienso que se ve muy mal, aunque tampoco me rajo, cuando chingadasos hay, no nací pa' la pelea, yo nací, pase mental. Muchas veces caminando, muchas otras en mi troja, Nunca me ven presumiendo, ni me siento poca cosa, siempre los pies en la tierra, aunque la verdad sea o será. Whisky, coñac o cerveza, pa' mí son la misma cosa, cristal, cristal, hielo, china, guay, dicen que son peligrosas, mil respetos para todos, pero yo prefiero poca. Nunca me ha gustado el pleito, pienso que se ve muy mal, aunque tampoco me rajo, cuando chingadasos hay, no nací pa' la pelea, yo nací, pase mental. Ya verás, cuando me vaya, el frío que vas a sentir, ayaya. Nunca creí que, canalla, me salieras, pero sí. Ya verás, cuando me busques, ay, jamás tú me vas a encontrar, ayaya. Haz lo que quieras y gustes, que mañana llorarás. Me dices, que ya no me quieres, que de mí, tú te has cansado. Y encima, con él me hieres, antes de haber terminado. Ya verás, cuando me vayas, ay, a ver si él te quita el dolor. Y a ver si él te da la talla, y aquí te dejo esto yo. Y mi jacán, y mi parcela, seis gallinas, y dos gallos. Cinco chivas, dos mecerros, a mi yegua y mi caballo. Tres marranos, y dos perros, una vaca, y a ese güey. Mi pistola y mi sombrero, para que se sienta el rey. Dices, que ya no me quieres, que de mí, tú te has cansado. Y encima, con él me hieres, antes de haber terminado. Ya verás, cuando me vayas, ay, a ver si él te quita el dolor. Y a ver si él te da la talla, y aquí te dejo esto yo. Y mi jacán, y mi parcela, seis gallinas, y dos gallos. Cinco chivas, dos becerros, a mi yegua y mi caballo. Tres marranos, y dos perros, una vaca, y a ese güey. Mi pistola y mi sombrero, para que se sienta el rey. Nací en San Luis Potosí, en un ranchito apartado. Su nombre, Gabriel Torres, ahora es muy afortunado. Siempre soñó con el norte, y allá está, del otro lado. En el norte de Carolina, ahí comenzó su historia. Trabajó, de noche y día, con gusto y con alegría. Y así logró lo que quiso, nada faltó a su familia. Su corporación es grande, ahora vive diferente. Son estados mexicanos, da trabajo a mucha gente. En pura troco, no, 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 ganan fajas de billetes. Esto dice Gabriel Torres, así trabaja mi empresa. De la ciudad, Veracruz, y de Guerrero, de San Luis, también de Texas. Guanajuato y Michoacanos, también centroamericanos. De Taiwán, México y Francia, recibe materia prima. La mina, tornillo y tubo, y acero, pues no se diga. Gabriel Torres paga en dólar, son los que más le fascina. Desde el norte de Carolina, viaja por todo el país. Lo acompaña, Sergio Orozco, hasta San Luis Potosí. Su avión privado que tiene, en él viaja muy feliz. Tiene toros pura lumbre, en su rancho la herradura. Gabriel Torres ha jugado, por Houston, Georgia y Ohio. Por Carolina del Norte, California y por Chicago. De Cerritos a la aldeja, Ciudad, Valle, Zaragoza. Matehuala y muchas partes, Gabriel Torres y la goza. En Sueir, 200 King, antes recorrea por Troca. Nació en cura muy humilde, en su ranchito querido. Su ilusión era más grande, se vino a Estados Unidos. Gary Gómez es un hombre, en Houston muy distinguido. Gracias a su inteligencia, pudo llegar donde está. Y si Dios le da licencia, quiere lograr mucho más. Gary Gómez buen amigo, y a sus órdenes está. Suertudo y enamorado, como Josécito León. Mucho cuidado pollitas, que anda suelto mi patrón. Dicha tan grande del hombre, y tener siempre de a dos. Tiene toros de reparo, que se pasan trabajando. Tu mirada es muy serena, cual si estuviera pensando. Muy educado el muchacho, así es Gary mi paisano. Tiene una plaza de toros, con hombre la Garibaldi. En la ciudad más hermosa, Houston y todos lo saben. Donde juegan jaripeos, también muy grandiosos bailes. Suertudo y enamorado, como Josécito León. Mucho cuidado pollitas, que anda suelto mi patrón. Dicha tan grande del hombre, y tener siempre de a dos. Dicha tan grande del hombre, y tener siempre de a dos. Dicha tan grande del hombre, y tener siempre de a dos. Quiero que sepan los gringos, que conmigo tres pelones. Que yo no tengo la culpa, de que sean unos huevones. No vine a robarles nada, vine a trabajar cabrones. No necesito licencia, ni una identificación. Con estos billetes verdes, que gané en la construcción. Me paseo por los frigüeyes, en pura trojón o no. Los gringos me miran feo, pero a mi se me resbala. Yo vine a ganar dinero, no que me hagan caravanas. Si en mi rancho hubiera jale, yo me iría pa' atrás mañana. No necesito licencia, ni una identificación. Con estos billetes verdes, que gané en la construcción. Con estos billetes verdes, que gané en la construcción. Me paseo por los frigüeyes, en pura trojón o no. Los gringos me miran feo, pero a mi se me resbala. Yo vine a ganar dinero, no que me hagan caravanas. Si en mi rancho hubiera jale, yo me iría pa' atrás mañana. Y ahí te va vieja mula. Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó mujer. El cacal donde el amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no te ves. Ya la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar de amor. Por no verte se fue marchitando, y se fue secando igual que mi corazón. Y ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufro el mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no te crees. Treinta cartas ya van que te mando, y de ellas no tengo aún su contestación. Será porque no las has leído, porque no te causa ninguna satisfacción. Y ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufro el mirar, que hasta los campos me preguntan cuando vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no te crees. Amanece y anochece, Su origen nadie lo sabe. Con agallas siempre el jefe, decidido bien se sabe. Así el corrido comienza. Él es grande entre los grandes. Conocen bien la pobreza, de ahí se enseño a valorar. Por México y por Guerrero, además en Michoacán, jamás les diré su nombre. Ahí le dicen el carnal. El gobierno lo persigue, pero sigue trabajando. Con valor y con esfuerzo, lo que tiene va logrando. Por eso llegó a la cima, su palabra es de alto mando. Todo nombre de palabra, siempre la hace respetar. Se dice que es de profeta, yo no sé por qué será. Muchos ya lo comprobaron, un saludo pa'l carnal. Le llevan varias princesas, cuando quiere disfrutar. De una para sus amigos, y de a cuatro va el carnal. Ripado como muy pocos, nadie lo puede negar. Ándense muy con cuidado, no se les vaya a olvidar. No se pasen de la raya, porque les puede pesar. Si no se alinean ahí pedo, son palabras del carnal. Es su adoración su hijo, y lo ama de corazón. Lo quiere más que a su vida, para él siempre lo mejor. Por eso va en su corrido, que me lo bendiga Dios. Cuando vamos a una fiesta y banda roja va a tocar. Algunas chicas se paran y comienzan a bailar. Cuando vamos a una fiesta y banda roja va a tocar. Algunas chicas se paran y comienzan a bailar. Algunas muy presumidas, que hasta se hacen otro hogar. Más les vale que se paren, si no les vamos a dar. Algunas muy presumidas, que hasta se hacen otro hogar. Más les vale que se paren, si no les vamos a dar. ¿Y qué les vamos a dar? Un piquetito, un piquetito, un piquetito pa' que sientan bien bonito. Un piquetito, un piquetito, un piquetito de tequila o mezcalito. Y dales el piquetito chiquito carnal. No se nos vayan a emborrachar. Así que todas las chicas ponganle mucha atención. Que el ritmo de cosecito es un ritmo sabrosón. Así que todas las chicas ponganle mucha atención. Que el ritmo de banda roja es un ritmo sabrosón. Por eso las invitamos, que no se hagan otro hogar. Porque a las que no se paren, a esas les vamos a dar. Por eso las invitamos, que no se hagan otro hogar. Porque a las que no se paren, a esas les vamos a dar. ¿Y qué les vamos a dar? Un piquetito, un piquetito, un piquetito pa' que sientan bien bonito. Un piquetito, un piquetito, un piquetito de tequila o mezcalito. Un piquetito, un piquetito, un piquetito. Cuando vamos a una fiesta y banda roja va a tocar, Algunas chicas se paran y comienzan a bailar. Algunas muy resumidas, que esas se hacen derrogar. Más les vale que se paren si no les vamos a dar. Algunas muy resumidas, que esas se hacen derrogar. Más les vale que se paren si no les vamos a dar. Un piquetito, un piquetito, un piquetito pa' que sientan bien bonito Un piquetito, un piquetito, un piquetito de tequila mezcalito Un piquetito, un piquetito, un piquetito de tequila mezcalito